¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, soy RememberW2 y continuamos con otro vídeo de NBA, ¿vale? Este NBA 2K16 que, francamente, me está encantando, ¿vale? Me está gustando muchísimo. Vamos a jugar modo dominación, para el que no sepa lo que es o cómo va este juego, ¿vale? El modo dominación es una serie de retos que nos imponen, vamos a ir jugando contra la máquina, que en este juego, jugar contra la máquina, ya os digo que es divertido, ¿vale? O sea, no es como en FIFA, a mí en FIFA me aburre. Sin embargo, aquí, coño, pues estuvo muy, muy, muy emocionante el partido prácticamente hasta el final, ¿vale? Bueno, lo dicho, empezamos jugando contra los Philadelphia, o como dice mi amigo Julito, contra los 77ers. Y bueno, pues vamos a ir, si les ganamos, podremos retar al siguiente equipo, ¿vale? Va de menos a más, de peor clasificado a mejor clasificado. Si conseguimos ganarles y hacer todos los retos que nos implica en este partido, bueno, pues nos van a ir dando una serie de recompensas, ¿vale? Como el logo del Philadelphia, la camiseta del Philadelphia, o incluso un jugador del Philadelphia, que puede ser uno muy bueno o uno muy malo, ¿vale? Luego al final del vídeo os enseñaré, pues, lo que me ha tocado. Lógicamente podéis decir, coño, en este partido lo has ganado, qué bueno eres. No, 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 ni mucho menos, hoy cojo no lo siguiente, ¿vale? Es la primera vez que estoy jugando a NBA, no he jugado en ediciones anteriores, o sea que soy muy noob. Y bueno, lo que os quería comentar un poquito era eso precisamente, que en los comentarios me deis consejos, me enseñéis un poquito a jugar, ¿vale? En los que sepáis jugar mejor, pues me vayáis diciendo cosas que debería de hacer, ¿vale? Que estéis viendo en el gameplay. Voy saltando, ¿vale? Iré pegando saltos al final de cada cuarto, para que, bueno, pues para que no se haga muy largo, ¿vale? Además este, bueno, es el primer vídeo del reto. Si queréis que siga subiendo esto, pues ya sabéis, mucho apoyito ahí, mucho like, mucho amor, mucho compartirlo, y que yo vea, joder, que esto os gusta, porque si no os gusta, lógicamente, pues yo seguiré jugando, ¿vale? Pero dejaré de subirlo, porque diré, ¿para qué? Si la gente no lo quiere ver, ¿no? Bueno, pues lo dicho, dejarme en los comentarios muchos consejitos para que vaya mejorando y para que vaya, pues pudiendo pasarme de los niveles, ¿no? Empezamos, ya digo, con los Philadelphia, como decía, ¿no? Que soy muy malo, muy cojo, y que esta partida, aunque veáis que la gano, pues yo ya me había jugado unas 7 partidas antes y las había perdido, ¿vale? Así es que, bueno, yo iré subiendo cada vez que me paso un reto de esto, esto se llama dominación. Y, bueno, lo que os quería hablar un poquito es sobre lo bien hecho que está, coño, todo, ¿no? Hay una cosa mala que no me gusta de este juego y es que tarda mucho en cargar todo, ¿vale? Pero una vez que ha cargado, joder, va todo muy fluido, y ya estáis viendo que, bueno, el hecho de que yo esté jugando contra la máquina cuando en FIFA prácticamente me niego, ¿vale? Porque me aburro muchísimo, aquí está muy bien hecha la inteligencia artificial, coño, es divertido, te lo pone emocionante, ¿no? Y la verdad es que, francamente, ojo, pues está muy bien. La grada, el color de las banquetas, ¿vale? El rojo ese, pues lo podéis editar, el estadio lo podéis escoger entre un montón de estadios distintos, fijaros el marcador ahí con mi logo, el suelo, el escenario, el avatar del ojo en el centro del campo, la camiseta, madre mía. La primera y la segunda equipación, ¿vale? Que son totalmente distintas. La primera me dijeron que tenía que ser clarita, ¿vale? Escogí estos colores. Y la segunda es más oscura, ¿vale? Combinando el negro con el rojo, ya la veremos más adelante, la segunda equipación. Bueno, de momento subimos este gameplay y, como ya digo, si os gusta, ¿vale? Darle like ahí, mucho amor y yo seguiré subiendo esto. La verdad es que, francamente, a mí me está gustando. O sea, no me importaría para nada estar subiendo NBA, bueno, pues de una manera, por lo menos, una vez a la semana, ¿vale? Intentando superar este reto o otros modos de juego que me digáis. Bueno, conseguimos ganar al final. Como ya decía, nos dan, al terminar el partido, si hemos conseguido ganar y superar todos los objetivos que nos ponían, nos dan tres sobrecitos. En uno te viene una camiseta, en otro un escudo y en otro un jugador, que aquí viene el jugador. Ojo, atentos, oro, no. Pues ese no es. Este tampoco. Bueno, pues aquí está. Este es el jugador que nos dan. Hollis Thompson es un jugador del equipo rival, ¿vale? Del equipo al que nos hemos enfrentado. O puede ser el mejor del equipo o una castaña, como es el caso. Así es que, nada, ya sabéis, chavales. Lo dicho, ¿vale? Me encanta este juego. Espero que a vosotros también os guste verlo. Ya me iréis diciendo cómo editarlo y dándome consejos de cómo editarlo, cómo comentarlo y demás. ¡Un saludito! ¡Chao, chao, chao!